Música Señores de Fútbolete nos vinimos al lanzamiento de los condones Tino Si, el Tino Asprilla lanzó sus condones que hay para todas las tallas Hablamos con él, futbolistas, protagonistas de la selección de los noventas Aquí, en el lente de Fútbolete Y así es señores, aquí está Faustino Asprilla, el protagonista de la noche con sus condones del Tino Me pregunta la gente, ¿de qué color son los condones del Tino? Respondamos a la gente, ¿de qué color son? El color que vienen los condones, no cambia, lo único que cambia son los aromas, la elasticidad Que son mucho más delgados y la lubricación, que vienen con la lubricación Es que mira, nosotros nos mamamos gallo Él me mamá gallo a mí por lo que tengo el pelo largo Y yo por lo que tiene largo él Entonces yo le decía que a él los preservativos seguramente le quedaban descaderados Le quedaban de cachucha de papa, le quedaban cuello tortuga En cambio, si él me prestaba los preservativos, era mí A mí me quedaban, pues como yo soy más colimochito Entonces me tocaba cogerle dobladillo, me tocaba cogerle ruedo No, las tallas, eran las mismas tallas de un ser humano común y corriente En eso no va a cambiar nada Pero es que usted no tiene fama en ese tema de ser común y corriente No, yo presté el molde, pero igual Usted sabe que eso pasó, tiene el condón, se le puede hacer un nudo y ya Solucionado el problema ¿Usted cree que eso va a ser un problema, los condones del Tino? La talla que vaya a ser La del Tino es sola ¿Usted cómo se los imagina? ¿Extralargos, largos, médios o small? No, tampoco no es tan alotino, ¿no? Flavia dos Santos, muy bella, déjame decirte, está espectacular Qué rico escuchar eso Qué rico escuchar eso Bueno, me tocó invocar a Chigui Chigui en estos momentos Me tocó La talla de esos condones, ¿cómo van a ser? Yo no los he podido ver Yo estuve investigando todo antes de este evento Los condones obedecen la talla reglamentaria de la media nacional ¿Cuál es esa media nacional? Es una media que puede cubrir un pene Que va desde los 12 hasta los 19 centímetros Entonces que el Tino está dentro de la media Es un mito de esa que el Tino es de extra larga Usted que fue goleador Dicen que en el fútbol El orgasmo en el fútbol es el gol ¿Es así, es cierto? Usted es goleador dentro y fuera de la cancha, ¿no? Para los que tenemos la oportunidad de hacer goles, sí Hacer un gol es como un orgasmo Es una sensación indescriptible Que uno lo hace con un amor que la gente no se imagina Total Total, yo creo que no hay mejor analogía que esa Sí, señor, por eso los goleadores cobran más que todo Pero es la misma sensación, ¿o no? No, son dos sensaciones diferentes Así es, ahí ya es comparar muchas cosas ¿Ya le enviaron su cajita de condones Tino o aún no? No, la vengo a buscar No, no me la he ganado, la verdad tengo que pedir un antes de ir No he tenido el primero en mi mano hasta ahora, ¿puedes creer? ¿No le has regalado ni siquiera el primero? Nada, ni siquiera el primero Me va a tocar comprar Seguramente ellos van a tener sus condones gratis de aquí hasta que yo me muera Desde su experiencia, ¿cómo le fue con los condones Tino? Me imagino que ya los usó Me fue mal Estaba yo, me tocaba contra mí solo Él dice que salieron buenos, dice que... Eso dice él, ¿no? Él dice él, él es el que va a comprobar todo ¿Recomendados? Recomendadísimos Ya los probé El puntillado, un hit Muy bueno Recomendado No, claro, el condón resistió La hembra resistió Lo que no resistió fue la cama Pero el resto Va a la fija, va a la fija Bastinas Villa Un abrazo